Están organizados, están organizados haciéndome esto, están, obvio, en provincia y en capital me lo vas a hacer, me voy a una pensión en Barraca, estoy trabajando en un restaurante, también me lo hace, y en todos los lugares apareció gente muerta, no revisás nada, instalás vos ya desde los medios que fue otra cosa, yo avisé mucho antes del incendio de Iron Mountain que ahí había archivos, porque yo estaba trabajando como tarjetero en la usina del restaurante donde yo trabajaba, iba a la usina a laburar en la puerta cuando yo estaba en el restaurante, no está bien lo que están haciendo, y se nota, se nota aparte, se nota, se nota, se nota, están mintiendo, se nota, se nota, si yo tengo una bronca con alguien, si yo tengo una disputa política con alguien, tengo formas legítimas de hacerlo en formas ilegítimas, yo quiero que se investigue, a mí no me importa, yo te dije, no confío en nadie, y voy a seguir publicando porque no confío en nadie, porque no veo a nadie que esté peleando por la verdad. Toda persona que quiera hacer una denuncia contra alguien tiene medios legítimos para hacer una revisión, no necesitas ni mandar matar gente, ni amenazar, ni vulnerar mis derechos laborales, ni sociales, ni afectivos, ni económicos, ni un montón de cosas, no necesitas hacer todo eso para agarrar e investigar a alguien o hacer una denuncia contra alguien, todo eso es mentira, todos esos son delitos, no son formas de justicia, no son formas de investigación y no son formas de convivencia democrática. ¡Gracias!